Franco De Vito Sé que pienso en marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que se pierde Claro que se pierde No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor, no te guardaré rencor Claro que se perder No será la primera vez Hoy te vas tu mañana, me iré Yo seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Sin embargo No esperaba que te quedaras, no esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor, no te guardaré rencor Claro que se perder Claro que se perder No será la primera vez Hoy te vas tu mañana, me iré Y yo seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Yo me llamo Franco Levita Soy Jaime Andrés Castillo Con alto gusto El mundo no cambiará El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Alguien sin duda ocupe tu lugar